y seguimos hablando de Disney si quieres y hablamos un poquito también sobre la figura que tienes ahí detrás y sobre Star Wars y Disney ¿lo está haciendo bien Star Wars con Disney? ¿o no? o sea, Disney con Star Wars, perdón, la dilexia como siempre diré esto, ahora mismo hay gente que está frotándose las manos a ver lo que digo, ¿vale? a ver, Disney y Star Wars hoy, a día de hoy sí, totalmente sí, me cayó mucha mierda por las tres películas que has hecho, grandes más luego que hay otras que salió una de Han Solo, creo ¿quién fue a verla? o sea, ni me enteré de que salió esa película, de hecho, fue fue un fracaso, ¿vale? o sea, no terminó de recaudar lo que Disney esperaba que recaudara pero a ver, Disney y Star Wars a ver, Star Wars es una de las es una de las franquicias más rentables del mundo es una máquina de hacer billetes y Disney, evidentemente, la quería rentabilizar y con la con esta nueva trilogía pues claro, lo que pretendían era recuperar su inversión, por supuesto y dar a conocer Star Wars a una nueva generación de personas y dar que no conocían Star Wars a los niños de esta generación y que los y que los fans de viejos pues fuéramos a la sala a saberla, ¿no? ¿qué pasa? pues que esta trilogía estas nuevas películas que han hecho pues han peleado muchísimo a la gente por motivos en los que no voy a entrar, ¿vale? porque eso me puedo extender muchísimo eso da para otro podcast aparte de solo de Star Wars, ¿no? que lo haremos lo haremos cuando salga la serie me tienes que avisar antes de que salga la serie o viejo anquenobi exactamente ¿por qué? porque vamos a hacer clickbait en YouTube ya monetizar y ganar billeticos ¿te imaginas? visitan la playa visitan la playa exactamente exactamente no, eso no es el Wimichu no que no me cabe ese es otro tema entonces con Star Wars Star Wars y Disney digo pues exactamente estas películas como que han enfrentado mucho a los fans de hecho nos han enfrentado bueno no es que nos hayan enfrentado es que seguimos en pie de guerra ¿vale? sigue habiendo una guerra abierta en redes sociales cada vez que alguien dice que una peli de Star Wars de las nuevas le ha gustado o que no le ha gustado guerra instantánea ¿vale? ya aburre un poco Madri Barça pero peor peor Madri Barça aficionados a ver pero pasa una cosa ahora mismo y es que Disney no ha llevado el camino de las películas de manera que lo que la mayoría de los fans hayan quedado contentos pero el camino de las series que es el en el que se están centrando ahora está yendo muy bien y han conseguido que los fans nos demos la mano otra vez entonces ahora mismo estamos bastante relajaditos los fans de Star Wars con series como The Mandalorian o El libro de Boba Fett la última temporada de The Clone Wars aquí a lo mejor esto ya es Star Wars profundo para mucha gente pero con todas estas series estamos muy pero que muy contentos y estamos expectantes porque ahora viene la serie del maldito Iwan Kenobi mi personaje favorito de la saga y estamos vamos ahora mismo yo soy feliz vale y ahora mismo hace unos años cuando se estrenó sobre todo la tercera película de la nueva trilogía de Star Wars El ascenso de Skywalker yo estaba mal vale esa es criminal esa es criminal muy criminal por muchos motivos muy criminal pero bueno hay niños a los que les han cantado entonces me alegro por ello pero ya está no hace gracia que distingues de hombre y niño para que le guste y a la que no en plan si no te ha gustado eres un niño no tampoco es eso si te ha gustado eres un niño la de Lesi otra vez perdón no no es eso a ver cuando se hace una película de Star Wars pues se hace pensando en que los niños van a ir a verla como pasó un poco con las precuelas cuando se dijeron si Star Wars siempre busca un poquito acercarse al público infantil entonces no me gusta nada la última trilogía pero me parece maravilloso que mucha gente se vaya a hacer sobre todo niños si sobre todo niños se hayan acercado hayan conocido Star Wars gracias a ella eso es lo que a mí sí me gusta y es lo que a mí me parece bien y me parece bonito entonces igual que bueno cuando se estrenó la segunda trilogía de Star Wars las precuelas los niños de la época las disfrutamos muchísimo y los que eran niños cuando vieron la trilogía original le tiraron hate le tiraron hate dijeron que no molaba que no sé qué que no sé cuánto y nosotros que éramos niños y no nos enterábamos de eso cuando crecimos nos pusimos en pie de guerra a defenderlas entonces lo que pasará lo que todos auguramos que pasará con la última trilogía es que esos chavales que han conocido Star Wars ahora cuando crezcan dirán oye que esta trilogía está bien de qué vais vosotros viejunos anticuados y yo quiero que pase eso yo quiero ver eso cuando pase Skywalker si no me equivoco al final alerta de spoiler como que se pelea él solo contra y le disparan y lo arrebatan o sea lo acribillan al hacer y luego está por ahí a tomar por culo y se evapora eso es de lo que me acuerdo eso creo que has mencionado The Last Jedi eso 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 claro así por encima me he equivocado The Last Jedi así perdón el el no sé qué de Skywalker no lo he visto ese es el que no he visto pero también he visto que es la que más trae la que ha ido aún si no me equivoco y con razón es que pues es que si quieren me mojo pero es que esto da para mucho sí empieza insulta insulta que eso es dinero que eso es dinero Ángel insulta a ver la primera la primera el episodio perdón perdón pero es que claro no estoy monetizando nada y me hace gracia como decirlo del dinero cuando monetice de verdad no haré esta broma vale episodio 7 el despertar de la fuerza mal comienzo pero funciona mal comienzo pero se salva yo creo que que puede salir algo bueno todavía luego vino The Last Jedi los últimos Jedi que fue la película que que dividió del todo a los fans vale esa fue la película fue si antes ya estaban habiendo peleas con episodio 7 con episodio 8 ya fue la guerra los fans divididos entre los que les parecía una soberana basura y los que les parecía una genialidad han arriesgado han traído aire fresco a la saga no sé qué problema al margen de lo que pasó con eso fue tal la división que recularon para la siguiente para el episodio 9 tiraron por la borda todo o casi todo y episodio 9 salió una película que tarda dedica su primera media hora en tirar por tierra todo lo de la película anterior y terminar la historia como buenamente puede pero vamos con nefastos resultados ¿no había movida porque The Last Jedi lo hizo un director y no lo hizo J.G. Abrams o me estoy equivocando? no, no, no te equivocas no te equivocas a ver de base la película de base esta nueva trilogía tiene un problema y es que la hicieron directores distintos porque la primera la hizo J.G. Abrams la segunda la hizo Ryan Johnson que es director de Looper o Puñales por la Espalda maravilla de película pero como son muy buenas te la recomiendo pero como dividió tanto a la gente pues le echaron volvieron a llamar a J.J. Abrams J.G. Abrams para que terminara como él viera conveniente es que fue un despropósito es que salió mal por muchas cosas ¿no estaba programado ya porque J.G. Abrams tenía que grabar otra película? no lo sé ¿estaba como programado ya? o me estoy creo que creo que he escuchado eso puede ser fíjate eso en concreto no lo he comprobado pero lo que yo sí sé es que el hecho de empezar sin tener las ideas claras aunque sea un epozo salió mal salió muy mal en defensa de ellos tengo que decir que George Lucas que es el creador original de Star Wars iba improvisando mucho ¿vale? él tampoco lo tenía planificado todo al milímetro pero seguía siendo sobre y al final tenía una serie de conceptos claros esta gente no esta gente improvisó demasiado y no no funcionó lo siento mucho pero no funcionó ¿vale? entonces resumiendo Disney y Star Wars con el cine mal menos por Rogue One y Han Solo que a mí me gustaron muchísimo Rogue One me quedé durmiendo en el cine ¿cuántos son? ¿dos horas y media? ¿tres horas de película? de media una película de Star Wars suelen ser dos horas y diez minutos más o menos de media a la primera hora creo que me quedé súper torrado porque la primera hora era insufrible luego ya sí que tal pero a mí me pareció mira mira no te digo decir nada una película que me encanta y que es buenísima pero bueno perdón ¿por qué es buenísima? a ver cuéntame porque fue una película que demostró el potencial que tenía Star Wars al margen de las sagas principales o sea la película se llama Rogue One una historia de Star Wars esta era una línea de películas que querían hacer que contaban historias alternativas relacionadas con algunos de los personajes principales o con los eventos principales de la saga pero sin ceñirse a a la saga Skywalker ¿vale? no podían ir por otro lado ¿qué pasa? pues Rogue One y fue la prueba de que eso se podía hacer te contó una historia maravillosa sobre cómo recuperan los planos de la estrella de la muerte que es el arma definitiva de de una nueva esperanza pero luego Han Solo la sacaron muy pronto después de los últimos Jedi creo no estoy seguro y no terminó de funcionar bien entonces se sumó que esa película que era otra historia alternativa a Star Wars no había terminado de funcionar bien en taquilla más la división de los fans con las películas en general y dijeron chicos vamos a dejar las películas que esto no está saliendo bien terminamos la saga y ya vemos qué hacemos ya veis pero claro ¿se planea una nueva ser otra nueva trilogía o no? pues no estoy seguro Han siempre llegan rumores pero de primeras no estoy seguro es que con las series ya tienen mucho camino trazado porque ahora mismo está planificada otra temporada de The Mandalorian viene la serie de Obi-Wan quieren hacer otra serie de Cassian Andor que es un personaje de Rogue One en fin no sé yo cómo van a encajar dónde encajarían sabes en su calendario otra película que ojo yo encantado por mí que haga un 20 pelis más pero no sé si entran sus planes ahora mismo la verdad a mí es que cuando sacan series como cuando ha pasado con Marvel es como crear tantísimo contenido plan que tienes que gastar tantas horas para ver la serie la película no sé qué historia que digo es que no me da no me da para verlo o sea que como con lo de Marvel me pareció perfecto porque era una película cada seis meses dos al año más o menos 22 en 11 años y te da tiempo a a estar chill y demás y vértelas todas pero claro que ahora tienes que ver la serie tienes que ver la otra película tienes que verte otra película que no tiene que ver nada que ver como Shang-Chi o Inhumans que supongo que serán que ahora meternos como los nuevos Vengadores y demás es que no me da para tanto o sea me estás me estás me estás me estás sacando la de la de la de la serie de Loki y la serie de Wandavision que Wandavision me han dicho que es increíble pero es que no tengo tanto tiempo para verlo como una otra 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 o sea la gente no tiene la gente no tiene vida si tiene vida cabrón lo que pasa es que cada uno pues invierte su tiempo de una manera entonces hay gente que a lo mejor ve esas series pero no se ve otras series o pelis distintas hay gente que es muy fanática de Marvel que va a la caza de todo lo nuevo que sale igual que yo voy a la caza de cada cosa nueva que sale de Star Wars por ejemplo entonces es una cuestión de prioridades y también hay que decirlo ir viendo las cosas al día ayuda mucho cuando está terminado tienes mucho para ver eso a mí personalmente a mí ya más gente nos echa más para atrás nos hace planificar mejor cuando vemos algo es que es mucha historia no crees que está un poco como sacando a mucha gente como me pasa a mí de estos universos y que ya solo se queda como el contenido fast food porque a la gente que será fan de Star Wars solo verá esas cosas de Star Wars porque tiene muchísimo contenido de Star Wars gente que será fan de Marvel solo verá cosas de Marvel porque tiene muchísimo contenido de Marvel y que ve o la gente se ve una serie al día y soy yo el raro ahora mismo las series están pegando más fuerte que el cine eso también es de recibo decirlo entonces a ver no estarían haciendo si estas series solamente las vieran los fanáticos fanáticos de Marvel no triunfarían porque al final del día el cine de Marvel se hizo para que lo viera gente o sea se hizo para que lo leyera gente que no lee los cómics pues con las series igual han sembrado ya un camino y una y nuevos espectadores que no se ven los cómics pero se ven todas las películas y series y siempre se cuelan casual siempre se cuela gente que se lo ve una vez y lo disfruta entonces si está haciendo es porque tiene público no sé cómo llevan la audiencia ahora no tengo ni idea no lo he llevado no lo he investigado pero si se sigue haciendo es por algo ¿y qué crees que es? no sé si eso lo tengo claro ya con todo este tema de que todo están como variando hacia las series ¿por qué es? porque tienes más tiempo atraído a tu espectador porque es un contenido más rápido de ver o porque lo puede ver desde Netflix y demás y como que los hábitos están cambiando es mucho más fácil ver una serie que una película o es porque sacan mayor rentabilidad con una serie que por una película por el tema de merchandising o alguna historia o lo que pague Netflix por las visitas ¿por qué tema es de que todo está abriéndose a las series? a ver estamos estamos en la edad de las series sí que es verdad que ahora mismo pues la gente tira más a las series que al cine de hecho cada vez menos al cine al final yo hay muchos motivos cada día en los medios te sueltan un motivo distinto pero la gente va cada vez menos al cine a lo mejor por el precio y por la comodidad de casa lo que hemos comentado antes y el tema sería saber es que una cosa yo creo que has dado tú sobre todo en la tecla de que es a ratos más fácil de ver porque llego a casa me pongo la serie me veo un capítulo que es una hora una porción de mi tiempo en la cual puedo dedicar toda mi atención y en ese descanso de 30 segundos de un minuto en el que decido ponerme el siguiente capítulo a lo mejor ya renuevo la atención en cambio si te dicen la gente se ve a mucha gente esto a mí me jode pero es así a mucha gente le cuesta mucho menos verse los capítulos de una serie seguidos que una serie o sea perdón que una película de hora y media dos horas y yo lo pienso y digo pero vamos a ver me saca de quicio pero pero al mismo tiempo lo entiendo lo entiendo porque al final las series lo que hacen es fidelizar al espectador hacerle partícipe de lo que está pasando entonces una película en el momento en el que empieza tienes que dedicar tu atención a entender desde el minuto hasta el final quiénes son los personajes qué está pasando en cambio te pones una serie que ya estás siguiendo y entonces empieza ya sabes quién es este personaje ya sabes quién es este otro ya sabes por dónde están yendo los tiros ya sabes por dónde va la trama entonces es distinto es otra forma de contar las historias y yo entiendo que ahora mismo en la era de la comodidad o la gente tienda lo cómodo que es ver una serie que es